saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en esta bella hispanidad una vez más nos encontramos un día más para hablar de geopolítica en vivo y en directo con todos ustedes que son muchos los que están esperando así que nos hemos retrasado un par de minutos de manera involuntaria vamos a darle ingreso a los amigos también de instagram que estaban allí ya está estamos acá entonces aquí estamos para hablar de geopolítica una geopolítica que en estos momentos está muy intensa muchos rumores muchos geopolítica con muchos rumores con muchos dimes y diretes con opiniones de todo tipo y con cosas que efectivamente están pasando francia dice que va a discutir el restablecimiento del servicio militar obligatorio el ministro de relaciones exteriores de italia dice que ya israel se le ha ido la mano demasiado con esto israel dice el primer ministro dice que esto de la matanza allí en un en un campo de refugiados en el día de hoy de 50 100 civiles no se sabe es palestinos ha sido según lo han categorizado el el primer ministro israel un trágico accidente bueno claro un accidente pero no es la primera vez que ocurre en los últimos ocho meses prácticamente y por otra parte la corte penal internacional que parece que pide la captura entonces de netaniajo y su ministro de relaciones exteriores la corte internacional de justicia que emite aparentemente una orden de alto el fuego allí en rafa militares de israel y de egipto se tirotean matan aparentemente aún no aparentemente no seguro aún militar egipcio los israelíes aparentemente habría otros más y mucho 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 rum rum mucho ruido en las redes sociales en los en las algunos canales y demás así que para poner un poco de claridad sobre esto invito a mi querido amigo colega y respetado compañero augusto zamora desde nicaragua cómo estás augusto qué tal ariel aquí esperando las aguas del invierno las aguas de las aguas como era lo de garcía garcía márquez algo las aguas de bueno no recuerdo es un cuento un poco largo que sea mi saber viendo llover en macondo así exactamente ahí está ese yo me lo digo cada vez que caen aquí los grandes aguaceros porque colombia nicaragua pues centro américa el caribe participa del mismo sistema climático entonces yo bueno no soy saber pero aquí me pongo una taza de café habiendo llover en mi macondo claro y esperando no no se puede hacer otra cosa más que dejar que no porque cuando caen esos aguaceros lo único que puede estar es metido en tu casa claro eso es el caribe no este sí bueno te presento muy brevemente para los que pocos que no te conozcan augusto zamora es nicaragüense ex embajador de su país en ante las naciones unidas ante españa profesor universitario autor de varios libros un intelectual un pensador un hombre muy valiente muy inteligente y muy reflexivo así que sí como siempre es un placer compartir contigo estas reflexiones yo hice una pequeña introducción querido augusto por dónde lo quieres agarrar de de este ruido mundial se viene la guerra este o no en fin como cómo estás analizando el mundo tú estos días yo lo que estaba recordando mis años universitarios que fueron años felices a mi profesor de derecho penal al que recuerdo yo con muchísimo cariño porque era muy bueno que recuerdo en sus primeras clases nos dijo una frase que nunca olvide dice hay dos cosas que todo el mundo cree saber derecho penal e italiano que es tan similar que compartimos el 85 por ciento el vocabulario con leves cambios bueno yo te voy a contar una anécdota para darle color yo estuve casado con una italiana que nos conocimos en francia éramos estudiantes en francés y hablábamos en francés estaba todo bien y yo dije pero italiano tengo que hablar entonces cada vez que íbamos a Italia después viví en Italia y trabajé conocí y conocí a su familia sus amigos quería hablar y me di cuenta que no sabía nada que simplemente uno movía las ideas y yo pienso nada y no servía para y que es un idioma extremadamente difícil extremadamente difícil de hablar casi como el francés así que me llevo un tiempo después pero efectivamente ahora lo de derecho penal no lo sabía mi padre era abogado pero no sabía que estaba esa frase bueno es que yo la he recordado agregándole algo de que en esta época de youtubers y tanto comentarista al vuelo me dijo yo hay tres cosas que todo el mundo cree saber derecho penal italiano y geopolítica y geopolítica está de moda está de moda porque vamos agarras internet youtube y te encuentras doscientos mil analistas sí señor vaya digo yo qué maravilla o sea nos hemos multiplicado como el pan y los peces en una tarde de lluvia milagrosa y todo el mundo opinando las cosas más absurdas y claro como se establecen niveles de competencia por una audiencia que no es digamos tan flexible la de detective o de crimen pues entonces van los titulares cada vez más estridentes ya ya viene la guerra mundial europa se prepara para la guerra con rusia ya van las tropas de dios mío digo yo aquí estamos como en el siglo 11 cuando llegó el año mil que como que se creía en la edad media en europa que el año mil era el fin del mundo y el advenimiento de jesús pues salían las procesiones de los fanáticos pidiendo perdón y dándose de golpes con látigos con piedras con lo que fuera para redimir sus pecados pues así poco más estamos aquí en el fin del mundo bueno pero vamos a decir va en defensa de los compañeros youtubers que también los líderes europeos presidentes de gobiernos ministros nos están volviendo locos todos los días hoy la primera ministra de lo venia ayer macrón pedro sánchez rizzi sunak el secretario general de la otan cuidado que vienen los rusos y ya están los rusos y hay que matar a los rusos este no hay un poco también ellos están alentando pero es que también tú en eso te tienes que situar en perspectiva yo los líderes europeos lo veo como un gallinero de gallinas histéricas han perdido todo sentido de realidad de seriedad de responsabilidad y ya aparecen pues cualquier youtuber viendo quién dice la mayor barbaridad para llamar la atención y lo más patético y ridículo de todo esto es que los más violentos son de micropaíses como los países bálticos el presidente de croacia gente que tiene menos soldados que policías hay en san peteburgo y entonces claro yo ya ni veo ni escucho ni leo lo que dicen porque obviamente esta gente ha perdido toda credibilidad absolutamente aparte de que han perdido toda catadura moral toda catadura de derechos humanos ante su cinismo en relación a la barbarie genocida de israel en gaza tiene yo creo que lo de gaza sumado a lo de ucrania es la hecatombe moral legal humana de europa y de eeuu porque después de todo esto carecerán absolutamente del más mínimo valor al mencionar derechos humanos o libertad o democracia o el derecho a la vida absolutamente están ellos mismos se han descalificado absoluta y totalmente han perdido toda autoridad moral dices tú toda toda absolutamente toda la autoridad moral y esto quiero decirte que es una cuestión hace una cuestión fundamental en el etos político occidental porque ellos solían pasearse por el mundo hablando de los derechos humanos la libertad la democracia y mil cosas que nos venían a decir a nosotros cuando los mayores carniceros que ha habido en este mundo han sido precisamente los países occidentales y yo sé que lo de gaza impacta por su brutalidad pero también estamos en una época en la que los medios televisivos hacen pues más impactante estas situaciones pero quiero decirte estados unidos en la guerra de corea bombardeó tan masivamente el país que no quedó prácticamente piedra sobre piedra en corea y eso y no se sabe si murieron cuatro o siete millones de coreanos pero fueron millones poblaciones enteras que desaparecieron del mapa para siempre y no fue hace tanto fue en 1953 hablando del 1950 53 y fue la aniquilación total del país pero cuando te digo aniquilación es que la guerra segunda guerra mundial los bombardeos de alemania fueron piñata en comparación con los bombardeos brutales de eeuu en corea tanto fue así que stalin decidió enviar a la flor y nata de la fuerza aérea soviética a detener aquello con tan buena mano que la aviación soviética causó tal nivel de daños en la estadounidense que los bombardeos casi cesaron pero ya corea había prácticamente desaparecido en esa guerra de mao no de mao setún claro que mao metió pero claro china recuerda que esto fue en el 50 la revolución triunfó en el 49 china estaba destruida china no tenía aviación no tenía prácticamente armamento moderno nada eso lo tuvo que poner la unión soviética y de hecho fíjate no sé no quería stalin que se supiera que los soviéticos estaban participando que mandaba a sus aviadores con uniformes chinos y coreanos tenían prohibido comunicarse por radio a menos que pudieran hacerlo en chino o en coreano ya y les quitaban toda la documentación para que si caían capturados o algo no pudieran identificarlo con soldados soviéticos y eso porque estaba de fondo la reciente descubierta bomba atómica eeuu la tuvo en el 45 la unión soviética en el 49 y la posibilidad de una guerra nuclear estuvo ahí porque el general de las tropas de eeuu en corea dublas macartu pidió abiertamente al congreso un bombardeo atómico sobre china si nos olvidamos de esas cosas pero después en vietnam fue otra matanza es decir alrededor de dos millones de civiles vietnamitas murieron por bombardeo de eeuu dije perdona que te interrumpa querido augusto dije lo del hijo de mao porque así como mao envió a su hijo ninguno de los líderes europeos que hoy hablan de ucrania y del oso ruso y la barbarie que hay ninguno manda a sus hijos ni von der leyen ni pedro sánchez bueno macron no tiene hijos pero borrell todos esos hablan de que otros hagan la guerra y otros mueran no el hijo de stalin también fue capturado en la segunda guerra mundial y por los nazis ofrecieron los nazis cambiarlos por son paulus y que dijo y stalin respondió que no se cambiaba a un soldado raso por un general y ahí murió el hijo de stalin y el hijo de mao después este estoy hablando de que bueno son datos pero que no estaban de más recordarlos cuéntanos lo de bien pero te quiero decir una cosa respecto a esto en la primera guerra mundial murió la flor y nata es cierto de la juventud británica es cierto dos tercios de los alumnos de oxford y la otra universidad recuérdame la cambridge que murieron en las trincheras y esta fue una de las razones por las cuales británicos y franceses fueron tan renuentes a iniciar otra guerra y por eso fueron complacientes con hitler porque fue tal el número de jóvenes muertos y jóvenes de clase alta no sólo campesinos que son los que duelen me entiendes para las clases dominantes pues que maten a sus hijos es lo que duele que mueran el mal de los bienes y no es lo de siempre alemanes también no o sea en esta película maravillosa de la que hicieron una red que se dice sin novedad en el frente sino en el frente ahí te narra como unos hijos de clase media alta se van creyendo que la guerra es un paseo y van muriendo todos y sólo quedan creo que es la mitad de los que salieron pero te quiero decir otra cosa más hasta la segunda guerra mundial en europa las clases altas iban a la guerra pero en eeuu jamás nunca las clases altas han enviado a sus hijos a la guerra el único excepción habrá sido kennedy no te acuerdas que había estado en una corbella mira hicieron una película de él lo enviaron a una lancha patrullera en hawaii que estaba a dos mil kilómetros del frente de guerra pero dicen que fue herido o que salvó a su se hirió tal vez abriendo una lata de sardinas porque de otra manera no creo yo que si nunca estuvo ni remontamente cerca del frente de combate bueno 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 pero le hicieron una película cuando su campaña que era patrullera no sé cuánto que era en la que él había estado pero que vamos estuvo tan cerca de la guerra como yo ahorita de plutón bueno son parte de hollywood es también un hombre un formador de opinión no sin hollywood no existiría estados unidos y nos ibas a contar de después del bombardeo a la la masivo sobre sobre corea fue también después vietnam fue vietnam lo que quiero decir y después fue las matanzas en afganistán en irak la destrucción de libia estamos hablando de millones de víctimas respecto de las cuales occidente no ha dicho nada porque los victimarios los asesinos eran ellos y lo de gaza no lo pueden callar porque los palestinos son árabes y detrás está el mundo árabe y está toda la región del petróleo una serie de factores quiero decirte que si esto se hubiera dado en áfrica no tendría la difusión que tiene ahora bueno en el congo está viendo una matanza de millones ahora en los años 90 en áfrica en la república democrática del congo en ruanda en la república centroafricana hubo una serie de guerras en uganda con el ejército libertador de cristo algo así que se llamaban unas matanzas unas cosas de millones de personas sudán jamás jamás vi el despliegue informativo ni la movilización que hay ahora y la razón es que buena parte de aquellas guerras en áfrica eran financiadas por multinacionales de eeuu y de europa que eran al mismo tiempo muchas de ellas dueñas de los medios de comunicación con lo cual se le daba cierta publicidad pero como eran guerras por el litio guerras por minerales estratégicos diamantes etcétera pues chitón ya quiero decirte que en todo esto tenemos que ver las cosas en una perspectiva más amplia y si ahora digamos la barbarie de gaza está haciendo y provocando tales reacciones en el mundo es porque estamos en un momento histórico de lucha sistémica como no se ha visto en cinco siglos porque esto no es sólo el relevo del imperialismo occidental sino que también es un relevo que será cultural educativo de parámetros que acarreará reformas profundas en el mundo como no se han visto desde la segunda guerra mundial y eso es el digamos el mar de fondo de la tragedia de gas ahora pero esas grandes reformas que hubo ya sea hace 500 años como tú decías o la segunda guerra mundial se dieron en el marco o al final de un proceso de alguna guerra y de un enfrentamiento sangriento que costó muchísimas vidas por eso esto que hablábamos al principio de la guerra que se viene y la guerra mundial de alguna manera tiene fundamento no o tú crees que todavía está lejos mira debemos ver las cosas con una perspectiva más amplia porque aunque duela decirlo y aunque parezca monstruosa que lo diga lo diga lo de gasa no deja de ser un conflicto un conflicto periférico es decir es un conflicto contenido en un pequeño espacio porque los grandes protagonistas no quieren ir a la guerra ahora quiénes serían pues ahí tenemos a cuatro grandes protagonistas porque israel también es un objeto no es un sujeto o sea israel cabece de entidad militar poblacional económica para ser un sujeto ya ahí tenemos a estados unidos a irán a rusia y a china y también arabia saudita y la india y la india también la india menos porque la india está más concentrada en asia pacífico y en el índico esto es una cosa que hablaremos un momento cuando salga mi último libro que está en imprenta ya saldrá en dos semanas pero hablaremos cuando tengas el libro en mano pues no claro no ahora entonces pero en la región del golfo pérsico oriente medio y próximo estos son los grandes protagonistas y de gallinero están los europeos porque europa ha renunciado tanto a sí misma a sus intereses y a su propia entidad que ha quedado colgada como de un llavero de estados unidos y por qué fue sin pinga verlo a macrón ahora hace unos días llamó la atención hacía cinco años que no iba a europa fue a visitarlo a él no fue a alemania no fue a países bajos a gran bretaña ni italia fue a macrón y se fue para mira esto son políticas de relaciones públicas sin contenido sin contenido si jimping solo fue a europa para recordar que china ahí está pero si tú vas a lo que se firmó no se firmó absolutamente nada relevante fue una visita de relaciones públicas en la que china le quiso de recordar a europa que está ahí y yo creo que más que por la cuestión de oriente medio es porque en europa hay que recordar que europa la unión europea declaró a china rival sistémico esto fue hace tres o cuatro años y ahora hay una línea política anti china que quiere restringir las inversiones chinas el comercio con china la presencia china en europa y hay que recordar también que china empresas chinas del estado han alquilado como 50 grandes puertos en el mundo de los cuales como 30 están en europa y hablamos del pireo del puerto de valencia el puerto de liboa el puerto sabes entonces hay aquí hamburgo entonces hay aquí otro juego de fondo que quien no está enterado de estas cosas pues no agarra la señal porque aquí como este es un mundo ya multipolar cada polo de poder está jugando su juego o sea si tú te vas a si vos te vas a ver digamos la política de india india está focalizada en su zona geográfica de interés que es esencialmente el índico y su y su realidad interna no tan dispara y su realidad interna porque están estos procesos electorales que duran un mes ¿me entiendes? entonces pero también hay ahora en india un proceso de reformulación interna si dado que ya es la primera potencia en población del mundo que se calcula que en 10 años será la segunda economía mundial pero que además arrastra terribles desigualdades hay un debate interno muy fuerte muy interesante sobre cómo enfrentar esto porque es muy difícil llegar a ser una gran potencia mundial con los niveles de desigualdad que uno ve en india entonces ellos tienen que resolver no sólo la cuestión de su proyección mundial y sobre todo en su área geográfica sino también el grave problema interno de la desigualdad que es entre los grandes países de ahora la mayor sí, sí problemas con minorías además problemas religiosos con los musulmanes los SIG es un programa más complejo Augusto regresa perdona que te interrumpa los cuatro contendientes yo te decía si esto se resuelve o no con una guerra como fueron los grandes cambios en la historia los grandes quiebres pero desarrolla tú por favor mira en el en lo inmediato no si hablamos en torno al año 2030 todas las posibilidades están abiertas bueno pero eso es mañana Augusto eso en términos históricos ya lo sé pero quiero decir que lo inmediato es ahora no es lo que dicen algunos que ya la guerra es mañana que va a estallar en el 2025 no ya tampoco yo digo que en torno al 30 vaya a estallar sino que las contradicciones serán tan agudas que los gobiernos de estos países tendrán que decidir si dan un paso más hacia la confrontación armada o si dan un paso más hacia un arreglo diplomático ahora déjame que te interrumpa allí lo que pase con los Estados Unidos al paso me refiero al paso más que tú en noviembre hay elecciones tanto Trump como Biden Irán para donde el Estado profundo los conduzca y la decantación de ese destino manifiesto que ellos creen tener los conduzca es decir a la confrontación aparentemente uno no puede imaginar que de allí venga un apaciguamiento una actitud un poco más negociadora y en el caso de Europa que hay elecciones ahora en junio de la Unión Europea todos los candidatos el que menos dice es que hay que tirarles una bomba atómica a los rossos hay que armarse aumentar el presupuesto yo estuve viendo los debates de todos los candidatos de diferentes partidos de diferentes países dicen más armas reconstruir el aparato militar restablecer el sistema de militar obligatorio para los jóvenes prepararse para una economía de guerra o sea no en occidente uno no escucha mensajes en las próximas instancias mensajes apaciguadores o de negociación o sea que eso de los del 2030 puede ser en poco tiempo ¿no? pasadas estas elecciones que esta gente quiera pasar a una instancia superior Augusto mira uno no puede ir contra las realidades materiales y puedes hablar de mil cosas de restablecer el servicio militar de crear una industria una economía de guerra pero todo eso lleva mucho tiempo Ariel si si tú no puedes pasar de fabricar refrigeradoras y microondas y no sé a fabricar tanques así como quien dice aquí me hace me pones en el horno unas palomitas y nos tomamos una cerveza esos son procesos muy lentos y además te doy un dato que a veces uno olvida las armas las armas se hacen esencialmente con acero los tanques de guerra el 85% 85% de la producción mundial de acero de fabricación de acero el 85% se hace en China y la otra gran parte se hace en Corea del Sur y Japón y ¿de dónde van a sacar acero? se lo van a tener que comprar a los chinos para hacer los tanques de guerra los submarinos etcétera los dos países más grandes del mundo en fabricación de barcos en construcción de barcos los grandes astilleros donde pueden salir los barcos de alta complejidad son Corea del Sur y Japón y China entonces ¿de qué estamos hablando en Europa en Estados Unidos? ¿es una quimera todo eso? es una quimera total porque además te voy a decir una cosa hay algo que la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto y es que toda la construcción y la ideología militar de la OTAN se ha demostrado mala errónea es decir la apuesta por determinado sistema de armas sofisticados muy difíciles de imitar por otros a la hora del combate han fracasado ten en cuenta que empezaron con los yavelins y después siguieron con los patrios después los tanques y todo ha ido fracasando uno y otro y otro y esto plantea un problema que tardarán muchos años en resolver y es que tienen que cambiar como se dice ahora el chip de sus esquemas militares de construcción militar para desarrollar unos nuevos y esos procesos son muy lentos ten en cuenta que de general un sistema de armas importante tarda de media 10 años desde que se hace el primer proyecto hasta que pasa todas las pruebas y se procede a su fabricación en masa todas estas ideas que están planteando son un montón de disparates que no tienen ningún asidero real hablemos del servicio militar con qué gente si están en natalidad cero si es un continente de viejos si ellos reclutan a los jóvenes pues están matando o sacando del mercado a la generación de relevo que es la que van con dificultad a sostener a la generación que se jubila esto yo lo mencioné en mi libro requiem polifónico que yo hice ahí una parte de un análisis poblacional con estadísticas de los propios países europeos y el declive de la población yo ahí planteaba de dónde van a sacar tropas si ya no se reproduce en Italia hace 20 años 20-25 años nacían un millón de niños por año hoy nacen menos de 400 mil no hay capacidad de reproducción de la sociedad en los próximos a este ritmo en el año 50 Italia habrá perdido 4 millones de habitantes es decir prácticamente como si Roma y Milano hubieran desaparecido en España al paso que va tendrá la mayor población de ancianos del mundo con una natalidad menos menos cero porque el sistema capitalista europeo está matando a sus propios países la concentración de capital se ha hecho tan obscena y las condiciones laborales tan miserables los salarios tan míseros que ya los jóvenes aunque quieran no pueden formar un hogar no pueden comprar una vivienda nada el sistema se está matando a sí mismo y si tú a este problema que ya viene de décadas atrás le agregas que vas a derivar parte importante de tus recursos a un gasto militar absurdo y que quieres reclutar a los pocos jóvenes que hay estás hablando de la muerte biológica de Europa ¿bien? yo hace años escribí en el diario del mundo cuando me permitían escribir ahí que la cuestión de la natalidad y otro problema no era una cuestión ideológica sino biológica ¿bien? y si a eso no le dan respuesta todos estos planes y delirios no son más que una absurda visión del mundo de gente que cree que está no sé a finales del siglo XIX en un mundo irreal ¿bien? es absurdo es decir yo que he pasado buena parte de mi vida en Europa yo he visto como Europa se ha ido poco a poco matando a sí misma y matando biológicamente ¿sabes? o sea cuando yo llegué a España y me empecé a trabajar de profesor en Autónoma de Madrid había salarios dignos asequibles podías alquilar una vivienda comprar hacer mil cosas que ahora en el presente es virtualmente imposible para el 50% de los jóvenes y hablo de jóvenes gente menor de 40 años no estamos hablando de gente de 20 años ¿sabes? claro sí para eso se está muy difícil todo esto de planes de economía de guerra servicio militar y todo eso eso no materialmente no es posible ¿y qué es? ¿es propaganda para qué? porque están todos en eso ahora has visto que hablan de una frontera de drones nada más ridículo has visto eso desde Noruega hasta el Mar Negro van a poner una frontera de drones un escudo de drones como si eso fuera de tener con drones ¿no? mira si yo cuando te digo que Europa es un circo es un gallinero de gallinas de cerebrada no te lo estoy diciendo solo en sentido de chiste si tú escuchas las declaraciones de esta gente tú dices estos están locos ¿sabes? por ejemplo en Finlandia Finlandia solo limita con Rusia al otro lo deja el Golfo y el otro al norte pues está un pedazo con Suecia a donde no van ni los renos y entonces están hablando de cambiar el ancho de ferrocarril en Finlandia para que no pasen los trenes rusos pero yo me pregunto ¿a qué ruso le interesará ir a Finlandia? si en cualquier caso serán los finlandeses los que querrán ir a San Petersburgo que siempre fue lo que ocurrió iban a hacer compras cierran la frontera y hay un montón de pueblos finlandeses que se fueron a la banca rota porque vivían del comercio con Rusia ahora en Alemania están en una política suicida pero paranoica o sea para llevarlos a un psiquiátrico a todos porque su economía dependía del gas y del petróleo ruso su mercado era esencialmente comercio con China y ahora están a la greña enemigo de Rusia y a la greña con China entonces ¿qué van a hacer con Alemania? si la España que tiene el mayor porcentaje de toda Europa de abandono infantil no da dinero para enfrentar ese problema pero si tiene dinero para regalarle mil millones de dólares en armas ucranias en el día de hoy o ayer ya son gobiernos que están gobernando contra sus pueblos contra sus países contra su futuro tú a esa gente ¿cómo le vas a hacer caso? o sea ¿para qué vas a entrar a debatir sobre lo que dicen si es un sin sentido? yo sigo de cerca la política rusa y yo te digo una cosa si en Europa se supiera se conociera las medidas de desarrollo económico social que se vienen aprobando para elevar la natalidad el nivel de vida el acceso a la educación a la salud etcétera de los rusos en Europa sería la bomba y no quieren que se sepa obviamente y no quieren que se sepa o sea por ejemplo todo lo que se dice perdona que te interrumpa Augusto lo único que se dice con respecto a la familia es que Putin no permite la propaganda LGTB y qué barbaridad los derechos él no permite eso es un retrógrado un conservador y que no permite la propaganda de la publicidad propaganda sobre todo en las escuelas en los medios familiares y no se dice que alienta a que las madres dejen de trabajar para atender a sus hijos asignaciones especiales presupuestos especiales para la familia numerosa aliento a que las personas con familias numerosas tengan acceso a viviendas de mejor calidad cosa que también sucede en China porque Rusia también tiene un grave problema gravísimo problema de exactamente demográfico un país enorme con 145 millones de habitantes es gravísimo lo que tiene pero por eso te digo pero en Rusia se dieron cuenta y tienen una batería de medidas que incluyen ayudas para que las madres se dedican a cuidar a sus hijos que le duplican el salario que obligan a las empresas a darles y proporcionarle X serie de beneficios es decir toda una política dirigida a resolver el problema demográfico del país sí sí pero eso es mal visto por Europa no no es mal visto es tenido sí porque ellos deberían hacer lo mismo es decir en Europa tendrían que aplicar la política económico-social de Rusia frente a una serie de problemas como la demografía la vivienda la salud pero están haciendo lo contrario es más te voy a decir una cosa cuando se dio el relevo en el ministerio de defensa y fue sustituido Choygu por Belousov en la presentación Putin dijo que en la nueva economía rusa en la que el complejo militar industrial iba a jugar un papel fundamental una obligación era que gran parte del esfuerzo económico de Rusia tenía que dirigirse a mejorar el nivel de vida de la población de Rusia es decir como una directriz fundamental ya le han duplicado el salario a un porcentaje alto de jubilados están aumentando los niveles de salario están promoviendo la vivienda es increíble en un país que se supone en guerra sí y que va a destinar el 8% de su PBI al esfuerzo de guerra enorme claro pero también están renacionalizando empresas sí están complicando nuevos sistemas impositivos para que los ricos paguen más y se están creando fondos especiales para apoyo a toda la población que de una u otra forma está involucrada en el esfuerzo bélico si es una política global no es solo decir vamos a dedicarnos a fabricar armas y a la población que le den por saco no vamos a dedicarnos a esto pero la población debe ser salvaguardada y sus condiciones de vida deben mejorar bueno no por casualidad el nivel de inscriptos voluntarios voluntarios para la guerra es de más o menos 20 a 30 mil voluntarios mensuales porque claro tienen más allá del espíritu patriótico tienen muchísimos beneficios buenos salarios buenas condiciones de vida para ellos para sus familias cosa que en occidente obviamente no se puede que Ucrania ya no este esto tampoco se dice en occidente no hay un llamado general al enlistamiento son todos voluntarios y ya digo 20 a 30 mil mensuales en torno a 30 mil según las últimas informaciones que dio el ministerio ruso digo que tenían una media de 30 a 32 mil inscritos al mes en lo que va del año 24 es muchísimo es muchísima gente es decir es que estás hablando de que al año tendrás 350 mil soldados más ten en cuenta que el ejército de Francia son 190 mil soldados y que los británicos andan por ahí y ten en cuenta te voy a dar otro dato que Estados Unidos tiene 3 o 4 años en que no llenan los cupos de reemplazo cuenta por qué eso cuéntalo por qué ya te voy a contar por qué el año pasado el déficit quedó en el 27% o sea no en ningún segmento del ejército pudieron llenar al 100% el reemplazo y la razón fundamental ya era que había demasiado gordos son obesos que no daban el peso o sea llegaban pues con 100 120 kilos y claro qué haces tú con un recluta no y además había otro problema que bueno tú lo sabes antecedentes de drogadicción de delitos de en fin de sustancia alcoholismo en jóvenes de 18 25 años no estamos hablando sí pero están están reduciendo el valor de esos antecedentes porque te hacen pruebas de sangre no sé qué pero como salió tanta gente eh afectada que han decidido reducir esos requisitos pero en el tema de la obesidad no pueden hacer nada ya y han abierto el sector que aproximadamente el 40% de los que se habían presentado habían sido rechazados por exceso de peso impresionante por eso llaman mujeres LGTB transexuales y demás hoy bueno y extranjeros no obviamente claro pero con eso no resuelve quiero decirte que si tienes cuatro años con un medio una media de 25% de déficit estás hablando que en cuatro años pues ha tenido un déficit del 100% lo que significa que prácticamente casi la mitad de tu ejército no ha encontrado reemplazo y eso se sustituye con armas de alta tecnología lo intentan pero eso es lo que ha fracasado y se ha demostrado una vez más pero no es la primera vez en combate recuerda que cuando la segunda guerra mundial en el año final la Alemania nace sacó unos supertanques que era archi sofisticados para la época con una barbaridad de novedades pero cuando se enfrentaron a los T-34 rusos los T-34 se los merendaron en masa y resultó un fracaso total entre otras cosas porque mira en lo que fabricaban un tanque quedan los Tiger creo un tanque de estos los soviéticos fabricaban 8 o fabricaban 6 después eran demasiado pesados lo que los hacía lentos y al ser lentos fácil blanco de los disparos mientras que los T-34 eran baratos tenían movilidad se reparaban fácil y es un poco lo que está ahora mismo en Rusia eso está pasando los rusos están operando básicamente con tanques de los años 70 y 80 a los que le han modificado pues torretas cañones de animaliza sistemas de visibilidad de comunicación pero digamos que son unos cambios baratos que no es lo mismo que construir el tanque entero y ha tenido tal éxito que la revista militar y watch magazine sacó hace poco un artículo diciendo que el tanque T-72 de los años 60 era el mejor tanque que había hoy en el mundo Ahora será porque la industria las fábricas industrias militares rusas son de propiedad pública y por consiguiente buscan maximizar la relación costo-beneficio en cambio del otro lado son todas privadas que intentan vender lo más caro lo más complejo encandilar a los expertos del Pentágono encandilar y algo más a los expertos y congresistas para después venderle Arabia Saudita y a todos esos países armamento carísimo Eso tiene digamos varias explicaciones económicas tecnológicas e ideológicas pues ten en cuenta que al final para concebir cualquier cosa tú tienes que partir de una idea determinada no partes de la nada entonces aquí vamos a empezar con la visión ideológica soviética que la ha heredado Rusia los soviéticos partían de que debían fabricar equipos de cualquier tipo buenos bonitos y baratos que eso era lo que definía los combates como se había visto en la segunda guerra mundial que los sistemas soviéticos baratos pero masivos determinaban la batalla en Estados Unidos y esta es la idea que se ha impuesto al final como es un país y esto yo lo digo y lo repito porque es un factor esencial si queremos entender el modus operandi de Estados Unidos a todos los niveles Estados Unidos es un país que llegó a ser superpotencia sin haber combatido contra nadie de su nivel y esto es un factor que no podemos olvidar nunca porque como nos decía mi papá hijito nadie escarmiente en lo homo ajeno Estados Unidos nunca ha sabido lo que es enfrentarse a un enemigo de su tamaño siempre ha peleado con enanos de ahí deriva el complejo de superman porque ellos no entran a pensar como el matón de colegio pues que le pega a todos los pequeños a los flacos a los no sé qué y cuando aparece uno de su tamaño va y se esconde pero esto ha impregnado tanto la psicología de las clases dominantes y del mismo pueblo de Estados Unidos que ellos se han tirado digamos en el aspecto armamentístico por sistemas archisofisticados complejos que están fuera del alcance de sus adversarios confiándolo todo a una supremacía tecnológica y eso está no lo digo yo eso está en los documentos de oficiales de Estados Unidos su estrategia militar se basa esencialmente en el predominio tecnológico del armamento estadounidense ahora en Ucrania esta teoría ha sido bajada a tierra de manera dramática se suponía que los sistemas de misiles Patriot y recuerda toda la marabunta que se armó con la llegada de los Patriot a Ucrania eran invencibles y repente de la noche a la mañana Rusia le suelta un misilazo y un quinsal y se lo bombea y esto no es solo haber destruido un sistema Patriot es haber destruido un sistema modelo bélico que falló además también en Israel hace un mes te acordás cuando atacó también en Israel y a propósito Israel ha retirado los misiles Patriot de su sistema antiaéreo y esto lo dice la Military Watch Magazine porque es una fuente está muy bien esta es la revista casi oficial del ejército de Estados Unidos porque resultó que cuando el bombardeo iraní los misiles Patriot fueron fuego amigo derribaron más misiles israelitas que iraníes ya entonces hay un disparate porque de repente los israelitas se están preguntando y esto quien ha derribado esto hasta que descubrieron que eran los sistemas Patriot que en un 60% habían errado y cuestan no me acuerdo cuánto un millón cada uno entre 4 y 8 millones cada misil cada misil entonces después va el Abrams ¿sabes? el super tanque aquí viene oh Dios mío tiemblen todos van los rusos pam 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 en la primera arrancada destruyen 5 y quedaban empantanados los leopardas también otra cosa pues la tecnología alemana caputo ahora ten en cuenta que esto además tiene otra dimensión que es la comercial claro claro los antiguos clientes que antes creían a pie juntillas el poder tecnológico estadounidense ahora dicen aparte de que cuestan una millonada resulta que los rusos con un dron de 500 dólares ya te lo liquidan y ese problema fíjate que se está planteando con los aviones el F-22 Raptor y el F-35 que son tan archi sofisticados que Estados Unidos no quiere ponerlos en combate entonces lo que te quiero decir con esto es que es todo un modelo ideológico el que los rusos han dejado en evidencia en Ucrania porque ahora en Occidente en Estados Unidos se tienen que replantear y esto no es fácil qué tipo de armamento deben fabricar para enfrentar el armamento ruso y el chino que el chino y ojo está no te diré imitando lo imitaron mucho tiempo y uno de los grandes factores de alianza de China y Rusia es que Rusia les facilite tecnología moderna a China que seguramente tienen en Rusia centenar de analistas de los sistemas de armas de Estados Unidos para aplicarlos las enseñanzas a sus propios sistemas de armas perdona adelante no que lo que ha demostrado además Ucrania es que más allá de la tecnología hay que poner hombres en el terreno y bueno quiénes van a ir Ucrania el problema que tiene los mil millones que tú dices que le da España y demás que hay que ver cuánto llega cuánto se roban por la mafia ucraniana es bravísima el problema es que por más dólares que lleguen no hay soldados no hay personas y menos aún los que están con voluntad de combate ¿no? claro bueno este es otro problema es el problema que la guerra hasta que se inventen los ejércitos terminator la siguen haciendo seres humanos ¿ya? y yo publicé hace poco salió lo está en las revistas de la estrategia de España un artículo sobre este tema es decir la población de Ucrania la población de la república socialista soviética de Ucrania era de 51 millones de habitantes la población de la república de Ucrania en este 2024 según datos oficiales de Ucrania que yo recojo en este artículo es de 25 millones la mitad pero Rusia dice que son 19 millones porque los ucranianos no reconocen a todos los millones de ucranianos que se fueron a Rusia que según Ucrania y la CNUR es millón y medio pero según Rusia son 6 millones yo creo que de esto saben mal los rusos que los ucranianos entonces hay un declive un colapso poblacional demográfico en Ucrania total porque además como sabe todo el mundo la gente que migra tiene menos de 40 años de media son gente de 20 30 35 años 40 años que se van y generalmente los de mejor nivel educacional ingeniero la gente más voluntariosa más trabajador y estos no vuelven la gente en su vasta mayoría que migra no vuelve y en Ucrania ahora tienen una gran capa de gente mayor de 50 y 60 años un número mínimo de de niños y en el medio casi no hay gente o sea la cifra media de edad y estos son datos del mismo ejército ucraniano es de 42 años es decir en España a los 45 años te jubilan a los militares entonces todos estos sueños que dices de que los 61 mil millones que yo a Estados Unidos que vamos con quien el otro dato que yo también lo recojo en este artículo es el número de gente que sale según el mismo gobierno ucraniano cada día detienen a una media de 120 personas queriendo salir de Ucrania jóvenes si el dato es cierto y ten en cuenta que no detienen a todo el mundo porque otro porcentaje logra pasar sin que nadie lo vea estás hablando de que en 100 días han detenido a 12 mil o sea que al año detienen a 50 mil jóvenes que no quieren alistarse ni combatir suma esto a la gente que logra pasar que han de ser más si claro de dónde saca gente es decir Ucrania se ha suicidado porque ha perdido a la generación de reemplazo entre los muertos en la guerra la inmigración y los que están echando presos porque no quieren combatir están dejando un foso poblacional enorme que es la generación de reemplazos de la gente que hoy tiene 50 60 años si si una generación y media entera nos movemos en un mundo de fantasía que es además un mundo criminal porque cuando Estados Unidos los países europeos siguen promoviendo y dando ala a que se continúe la guerra en Ucrania esta panda es sinvergüenza inmorales no toma en cuenta que están prácticamente liquidando un país es decir aunque mañana se detuviera la guerra ¿qué vas a hacer con Ucrania? una población ponle que sean 25 millones de los cuales 10 millones son mayores de 60 años otros 10 millones son menores de 20 porque tendrán que estudiar y la universidad tendrá que prepararlo no lo vas a poner a picar piedra o a sembrar el agua ¿quién va a trabajar? es decir lo de Ucrania es monstruoso porque es la muerte de una población en aras de unos intereses absurdos porque nunca van a derrotar a Rusia jamás porque más te digo yo una cosa no son 140 millones de rusos Rusia con la incorporación de Crimea del Donbass más los millones de ucranianos rusos que se fueron a Rusia Rusia ha ganado por lo menos 12 millones de habitantes con lo cual el desequilibrio poblacional entre Rusia y Ucrania se ha hecho mayor todavía a lo cual debemos agregar que la gran mayoría de estos ucranianos que se fueron a Rusia o que se incorporaron desde el crimen de gente joven y además te voy a dar otro dato que poco se dice tú sabes cuál es el país que tiene el mayor número de inmigrantes en proporción a su población no lo sé Polonia quizás Rusia Rusia ah inmigrantes sí claro sí seguramente sí sobre todo en la región de Asia Central ex soviéticos son masivamente ex soviéticos de Turbanistán Uzbekistán Kazajistán Kirguisistán sí sí pero son más de 10 millones de trabajadores jóvenes sí sí Putin acaba de ayer hoy terminó su viaje oficial en Uzbekistán y uno de los temas que trataron fue la cuestión de la emigración claro entonces si ya sumas a la población que hay la masa de inmigrantes pues la población de Rusia supera supera los 170 millones y que además que además es muy integradora de todas esas como tiene muchas nacionalidades idiomas están acostumbrados a interactuar con diferentes orígenes no es como en Europa o en Estados Unidos donde la integración de personas inmigrantes es realmente muy complejo efectivamente y tan es así que lee los medios rusos y el tema migratorio no aparece casi por ninguna parte a nadie le preocupa al contrario tan es así que nadie sabe que Rusia tiene la mayor población migrante en relación a su población y esos son datos de Naciones Unidas sí sí pero como no es problema ellos llegan se integran hablan ruso trabajan y ya está sí ¿me entiendes? es una manera de que sigue existiendo el modelo político soviético que era profundamente integrador además te voy a dar otro dato mira que esto poca gente lo menciona pero del que yo me fui dando cuenta a medida que crecía los problemas con la migración en Europa en Estados Unidos porque vamos cuando hablo de los hispanoamericanos iberoamericanos a mí cada día me gusta menos el término latinoamericano porque explico en mi libro cuál es su origen y creo que debemos buscarle un sustituto estás hablando de mi gente de nuestra gente y de repente yo empecé a ver la historia rusa que es una historia de expansión pero allí no hay un solo caso de genocidio de destrucción de una población nada o sea la historia de Rusia la expansión rusa imperial y todo lo que quiera se hacía sumando y de hecho todos los pueblos que salieron de la Unión Soviética república que creó la Unión Soviética porque no existían y alguna le dio hasta alfabeto no ven a Rusia con con rencor ni con nada porque no hay nada que le puedan achacar a Rusia de que hizo una matanza de kazajos que mató a no sé cuántos kirguises no hay un caso la mayoría de los cobromos contra judíos se decían en Ucrania se hicieron en Ucrania que bueno en determinado momento fue territorio ruso pero no hay una tradición de matanzas de esas características bueno y después te voy a preguntar aquello de la hambruna de Stalin en la zona de Ucrania que nunca recuerdo el nombre Borom no recuerdo ya te va a aparecer a ti mira quiero que hables quiero hacerte hablar querido querido Augusto este es un tema que está muy profundamente manipulado porque se empezó a hablar de él a partir del periodo nazi si cuando los nazis impulsaron la creación de la república de Ucrania que la querían ella incorporar como estado satélite esto yo lo cuento de Ucrania en el mar de la China todo lo que hicieron los alemanes para crear un estado satélite antisoviético y utilizar a los ucranianos holodomor perdón holodomor era el término holodomor pero es que mira sería un problema que también ocurrió en China y este se debió al cambio de modelo de estructura de explotación agrícola Rusia la Rusia pre bolchevique era una Rusia de latifundios con el campesinado en unas condiciones espantosas pero que ese era el modo de producción servilismo si los siervos que vivían en unas condiciones vamos de esclavitud entonces cuando la revolución bolchevique para saber todo eso cuando la revolución bolchevique acaba con este sistema el proceso de cambio es difícil claro nosotros lo vivimos en Nicaragua porque querer pasar de sistemas productivos determinados a sistemas cooperativos en el que se le daba a los tractores a los campesinos en las cooperativas no sé qué y al final los campesinos no sabían qué hacer con los tractores se le dañaban y aquello pues no funcionaba y fue en ese proceso de cambio que también lo sufrió China que en un periodo de malas cosechas se dio la gran hambruna y esto afectó por igual a la población rusa y a la ucraniana aunque debido a que la mayor parte de los campos de cultivo estaban en lo que hoy es Ucrania pues el número de población en la república socialista soviética de Ucrania fue mayor que en las otras repúblicas soviéticas entonces esto lo manipulan como si fue una política adrede de que vamos a matar de hambre a toda esta gente eso nunca existe jamás en China sufrieron también una gran hambruna murieron decenas de millones millones de chinos ya estoy yo exagerando millones de chinos pero es que cuando quieren los comunistas cambiar el modelo productivo esto genera una serie de conflictos cae la producción y basta que te dé un año de poca lluvia o sequía o de inundaciones y ya tienes el problema y nadie dice que Mao y el partido comunista chino quisieron matar a millones de chinos de hecho pues en edad media pasaba una plaga de langostas y morían millones porque se comían todas las cosechas estas son cosas que no es decir tú te las crees y estás proclive a creerte cualquier cosa pero que en la realidad jamás se dio si dime no volviendo al no te quiero cortar quiero que regresemos al punto quería decirte que de hecho cuando el cambio se consolidó en la unión soviética como en china la producción agrícola y en general la agropecuaria se disparó sí para arriba arriba fue aquello un boom de hecho la unión soviética se convirtió en el segundo productor mundial de cereales y hoy Rusia es una potencia mundial pero se pagó el precio que se pagó en el periodo de de transición sí sí la industrialización forzosa la electrificación forzosa te acuerdas la nueva política económica bueno sí fueron años recordemos como tú decías que Rusia era un país medieval atrasadísimo y en pocos años en pocas décadas se convirtió en una potencia industrial tecnológica académica etcétera eso no se le puede negar lo que al capitalismo le llevó 200 años Rusia lo hizo en 30 o 40 parece que no te lo resumiré con una frase de Churchill que refiriéndose a Stalin dijo recibió un país de campesinos y dejó un país con una bomba atómica sí es cierto ten en cuenta que eso lo hizo en 40 años sí sí a eso al desorden económico sumémosle que tú te referías de un cambio revolucionario el desorden político institucional jurídico todo lo que implica reconstruir de la nada o de ruinas de algo que ellos juzgaban que no estaba bien reconstruir todo eso fue un esfuerzo nadie salvo los ignorantes ahora ya se ha dejado de lado pero en épocas anteriores años anteriores se reconocía que Stalin era la mente de Dyssen la mente más brillante de la política mundial lo decía Churchill De Gaulle Truman pero bueno siempre se lo hace se le ha negado eso en los últimos años y los ignorantes repiten y repiten como tú dices ¿no? y te digo una cosa que muchas de las cosas que sobre las que Stalin advirtió están en la raíz de los problemas actuales sí o sea Stalin tenía una visión asombrosa sí de la política mundial y también de la interna pero en la política mundial tenía un nivel de acierto aquel hombre que parecía casi adivinador sí sí y entonces tú dices 2030 se viene el quilombo como se dice en Argentina pero antes de eso me quedo tranquilo no me compro un casco no hago nada no me construyo el búnker aquí porque tú estás muy cómodo allí en la en la montaña nicaragüense pero y los que tenemos hijos en Francia y demás ¿qué hacemos? ¿qué les decimos? bueno yo tengo dos hijos en España y yo les he dicho que a mi señal agarran el avión y se me vienen para acá no y te lo digo en serio sí sí hoy mi hijo me dijo lo mismo está en Francia y me dijo mira aquí la cosa hay lugar aquí que tengan dinero en efectivo y que a la señal saquen y se preparen porque no pero yo le voy a decir hasta el 2030 quédate tranquilo porque mi amigo Augusto dice que hasta el 2030 no pasa nada que le dije que se quede tranquilo mira lo de 2030 es una cuestión que yo empecé a ver cuando escribí el libro Requiem Polifónico mira que yo lo repito por todas partes siempre digo mi amigo Augusto Zamora dijo que hasta de verdad no no pero el proceso es así entonces yo empiezo a ver que ciertas fechas en cuanto a los proyectos de fabricación de sistemas de armas iban coincidiendo que tal tipo de submarino debía estar listo para 2028 que tal tipo de aviones para 2029 que tal tipo y dije yo y esto y cuando yo veo que en China ocurre lo mismo y que también en Estados Unidos andan con esas fechas yo digo yo aquí pasa algo porque esta gente se espían unos a otros y por lo tanto han de saber que están tramando ya y posteriormente a a la publicación del libro salió el ex jefe del ejército de las fuerzas armadas de Estados Unidos en mi ley diciendo que el ejército debe estar listo para el combate en 2030 la OTAN aprobó hace dos años un plan que se llama OTAN 2030 el comandante en jefe de la flota del pacífico de Estados Unidos dijo que la flota debía prepararse para la guerra en 2030 y eso fue posterior a la salida de requiem polifónico que fue en 2018 así que mal encaminado no andaba yo cuando después las fuentes oficiales vinieron a darme la razón de que algo iba a pasar en 2030 sí el secretario general de la OTAN ha dicho que en los próximos cinco años sí o sí Rusia va a invadir Europa eso no se va a dar yo no creo a Alemania a Francia ¿qué le puede interesar a Rusia? nada nada lo que pasa y lo más probable es que en realidad todas mis notas apuntan a que el conflicto estalla en Asia Pacífico porque China todo el plan militar chino es que el ejército popular de liberación en todas sus ramas debe estar listo para 2030 deben tener cinco portaaviones flota aviones misiles y de hecho China está ahora en una carrera acelerada de construcción de silos nucleares se calcula que en estos momentos estaría construyendo entre doscientos y trescientos silos y que el propósito en Estados Unidos en su flota cantidad de barcos sí y además todo el sistema de armas de China y Rusia apunta a la flota de Estados Unidos en el Pacífico y ahí está la gran pregunta ¿me entiendes? porque como tú como señalaste al principio el problema es que en Estados Unidos nadie habla de negociar por ahora ¿ya? por ahora ahora también es cierto y estos son registros oficiales que hay conciencia cada vez mayor en Estados Unidos de su creciente inferioridad militar respecto a China y esto lo leí hace poco hubo un debate en el Comité de Defensa del Congreso en el que se produjo un tema que es dramático y es que en Estados Unidos no hay prácticamente capacidad para construir nuevos barcos y que además buena parte de la flota es vieja y ni siquiera hay capacidad suficiente para repararlos todos al mismo tiempo de manera que buena parte de la flota de Estados Unidos permanece anclada en reparación o esperando que la repare y un congresista señaló que un nuevo modelo de buque primero estaba costando el doble de lo inicialmente presupuestado pero lo peor dijo el congresista no era eso sino que se suponía que debía entrar a la Armada este año y que de la Armada le dijeron que antes de 2026 nada y entonces este es un tema que en algún momento hará mella porque China calcula que para el 2030 tendrá unos 600 buques de guerra que es una barbaridad mientras que en Estados Unidos calculan que para ese año con suerte tendrán 380 390 buques en capacidad de de funcionar porque una cosa es tenerlo una cosa es decir tengo 11 portaaviones y otra cosa es la realidad cuando te dicen que esos 11 portaaviones únicamente 5 están en condiciones de combate que te digan tenemos 290 buques pero de esos 290 60 no funciona y pero ahora tú dices el Indo-Pacífico o el vamos a poner las cosas en su lugar o el mar de China meridional o la región de conflicto pero vuelvo a la misma pregunta está muy bien supongamos los portaaviones con 10 11 5 pero y cómo se conquista cómo se gana una guerra puramente con misiles de largo alcance porque después hay que bajar a tierra y pelear conquistar lo que está haciendo Rusia ahora ganando terreno todos los días conquistando poblados ciudades puntos neurálgicos atacar las fuentes de fabricación de abastecimiento de logística la guerra más allá de lo que uno ve en las películas es esto que estamos viendo en Ucrania cientos de miles de muertos de destrucción y que están ahí en las trincheras en el barro mojándose adentro de los tanques y cuántos de esos van a llegar a esa región venidos de no sé dónde de Estados Unidos ya has dicho tú de Europa cruzarse el mundo para llegar ahí de Japón de Corea de Australia vamos a ver es que hay dos tipos de guerra hasta que dos inventen las naves espaciales seguirá habiendo dos tipos de guerra la terrestre que es lo que está ocurriendo en Ucrania y la naval son dos tipos absolutamente distintos porque en uno estamos en nuestro ambiente que es la tierra y puedes movilizar una ingente capacidad de recursos humanos materiales blindados etcétera y otra cosa es la naval en requiem polifónico yo reconstruí la guerra de las malvinas que ha sido el último conflicto aeronaval de la historia reciente el anterior fue la guerra del pacífico entre Estados Unidos y Japón y aunque aquello fue un micro conflicto ya sin embargo todo lo que tuvo que hacer Gran Bretaña para poder mover a través de 12.000 kilómetros a 6.000 soldados es una cosa que se debe leer yo digo hay que leer en el libro aunque solo sea por eso porque Gran Bretaña tuvo que reclutar hasta buques de turismo porque como llevas a tanta tropa durante tantos kilómetros cargando con todo porque claro es que no podía decir es que voy a enviar una flota de Inglaterra a las Malvinas cada semana ¿me entiendes? imposible por lo tanto Inglaterra mandó una flota que lo llevaba todo con las tortugas y eso que era una micro guerra ahora tú imagínate un escenario en el Pacífico contra China contra China esto será esencialmente una guerra de misiles de submarinos y de buques Estados Unidos ni siquiera puede desarrollar una guerra terrestre no hay quien a donde va a desembarcar en Vietnam ¿tú crees que Vietnam va a dejar que desembarguen si acaso pudieran llegar? porque además los aliados de Estados Unidos y es otro dato que es fundamental a tener en cuenta son estados archipiélagos Filipinas es un archipiélago Japón es otro archipiélago ellos no tienen más contacto en tierra que Corea del Sur pero Corea del Sur es una isla porque enfrente tiene a Corea del Norte y además Corea del Norte tiene armamento nuclear con lo cual Estados Unidos obligatoriamente si se enfrenta con China será una guerra aeronaval en la que China lleva absolutamente todas las de ganar porque China no va a ir a pelear al Golfo de México porque hay que hacer esos cambios ¿me entiendes? tú te tienes que colocar en la situación de qué pasaría si China llevara la guerra al Golfo de México tú te das cuenta que ahí Estados Unidos arrasaría lo que China enviara pues a la inversa si vas a ir a pelear al mar de la China pues los chinos te la van a dar por arriba y por abajo eso no tiene alternativa porque además el otro aliado de Estados Unidos que Australia está demasiado lejos y también es una isla gigantesca pero otra isla ¿ya? sí sí los tres aliados hay un episodio que yo también recojo en en requiem polifónico y que recuerdo en el mar de la China que es la la batalla de Gallipoli en la primera guerra mundial esto se desconoce como tantas cosas pero en Australia y Nueva Zelanda es un episodio el episodio por excelencia de su historia porque Gran Bretaña el imperio británico tuvo la idea de invadir los estrechos turcos los tardanelos invadiendo esa parte de de Turquía del imperio otomano pues entonces y desembarcaron llegaron a desembarcar un total de 250 mil soldados que en su mayoría eran australianos y neozelandeses más canadienses pero claro Inglaterra tenía que sostener a las tropas desembarcadas desde Egipto que está a 2000 kilómetros aquella operación militar fue una catástrofe total para las tropas británicas porque los turcos aunque estaban peor armados dominaban la tierra y desde la retaguardia mantenían un constante suministro de armamento de municiones y bombardearon a las tropas británicas cuanto quisieron murieron decenas de miles de australianos neozelandeses sobre todo canadiense y al final tuvieron que retirarse esto es un poco lo que podría pasar en una aventura militar de Estados Unidos contra China porque esto lo dicen mucho los analistas sensatos que hay es que China va a pelear en su gallinero en su patio Estados Unidos tendrá que mover 11.000 kilómetros todos sus recursos y aunque ganara la batalla naval seguiría allí el ejemplo de Lepanto la famosa Lepanto allá en 1517 los turcos la perdieron pero no le infligió más allá del mito histórico no le infligió un cambio sustancial al imperio otomano la prueba es que siguió con vida y coleando 300 años más sin embargo se sigue contando que la batalla de Lepanto fue decisiva y no lo fue en absoluto más allá de que Cervantes perdiera pero eso no es Lepanto porque ten en cuenta que en esa época lo naval era secundario que el mundo se seguía moviendo sobre ejércitos de tierra ¿ya? ¿y hoy no lo son? es que en la batalla por el pacífico que está planteando Estados Unidos lo naval es determinante ten en cuenta que toda la presencia militar de Estados Unidos en esa zona es aeronaval sí, claro en el momento en que China y Rusia hundan lo fundamental de la flota de Estados Unidos hay 10.000 kilómetros de la presencia de Estados Unidos 10.000 kilómetros de Estados Unidos a China más o menos sí pero por mar son muchos kilómetros muchos y la vulnerabilidad que eso implica porque un buque en el mejor de los casos se mueve a 20 nudos por hora que son como 35 kilómetros y es ahí está tranquilito le puede caer un misil de estos y personas te van a caer miles y decenas de miles de misiles podrás derribar 10.000 pero 2.000 te van a caer con uno que caiga ya está el portaaviones queda inutilizado entonces estas son realidades geográficas pues la geopolítica lo que estudia son estas cosas no es ponerte a inventar que ahora tal cosa o que fulano dijo no es que vamos a la geografía veamos la geografía y veamos lo que determina la geografía y aquí lo que ves es un inmenso océano que separa a Estados Unidos de la región de Asia Pacífico y Estados Unidos como va a solventar el problema del océano y esto fíjate que no es nuevo el primer relato del fracaso de una fuerza naval expedicionaria en territorio enemigo lo recoge Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso hace 2.400 y pico de años cuando los atenienses que eran la potencia marítima quieren invadir las colonias griegas de Sicilia que eran aliadas de Esparta y mandan una flota para esa época pues impresionante de miles de soldados en galeras y no sé qué y claro van a desembarcar en territorio enemigo ellos esperaban que algunas ciudades se les aliaran y no se les alían ninguna y al final los vapulean y se tienen que ir con una derrota espantosa y una bancarrota de las arcas de Atenas que no quedaron con y ahí perdieron prácticamente la guerra del del peloponeso y Estados Unidos va por la misma así que no aprendemos querido amigo escúchame ¿qué ha pasado con Israel? no respeta los digo porque ya hace una hora y media que te tengo aquí y un placer para todos nosotros escucharte no respeta a la a la Corte Internacional de Justicia en la Corte Penal de Justicia ¿qué va a pasar con el Consejo de Seguridad las Naciones Unidas? somos el el gran este árbitro del mundo las Naciones Unidas para eso se supone que estaban tú has sido embajador en las Naciones Unidas de tu país este y ahora resulta ser que un pequeñísimo país de 7 8 millones de habitantes le dice nada de lo que tú me digas lo voy a respetar ni a aplicar ni a tener en cuenta como dicen los españoles a tomar por culo tú con con las Naciones Unidas y qué hacemos el resto entonces vamos a volver sobre este tema cuando tengas mi último libro compromiso asumido el título es multipolaridad y descolonización de Naciones Unidas ah me habías dado el título pero no había escuchado la segunda parte bien bien pero puedes adelantarnos algo si mira Naciones Unidas no funciona espera porque quiero agregarte una pizca que hoy lo hablé con los amigos de Hispan TV sabes esta televisora oficial de iraní claro que la conoce por supuesto y dije bueno pero muy bien lo de Irán con las nuevas elecciones y demás pero si vamos a volver si Irán va a volver al plan Rouhani que era no de simpatía pero de cierta condescendencia hacia Estados Unidos que fue lo que ocurrió después de lo de Amani Dejad que rompía con claramente con el imperialismo y China también y Irán también están hablando de reformar los sistemas internacionales reformar cuando uno dice reformar quiere decir que considera que que siguen pies que siguen con vida que hay que cambiar algunas cosas pero a otros los han echado definitivamente como a Rusia Rusia no puede hablar más de reformar algo que de lo cual ya le han dicho contigo no queremos más en esta fiesta tú no tienes nada que hacer ¿cómo ves? hay que reformar se cae todo hay que cambiar de empezar hay que descolonizarla pero no te digo más y tú dices que si vamos y le decimos a los a los británicos muchachos ustedes ya no ya ellos se van a ir tranquilos a su casa y si puede no está bien este proceso será más complicado más complicado y doloroso probablemente más complicado porque esto mira la primera organización mundial fue la sociedad de naciones fracasó porque las condiciones de los países que la integraban que eran un grupo de potencias imperiales agresivas colonialistas que querían avasallar a otros pueblos del mundo etcétera pues aquello no podía funcionar precisamente porque la base sobre la que se construyó la sociedad de nación no lo iba a permitir jamás de hecho jamás funcionó y al final se rompió todo pues cuando Japón salió salió Alemania Estados Unidos nunca la integró Rusia a la Unión Soviética no la dejaron hasta después aquello fue un desastre y Naciones Unidas mira es que el tema es muy jugoso pero tú me tienes que leer ese libro para que podamos seguir un hilo ya perfecto porque Naciones Unidas nació en unas situaciones muy conflictivas que la visión romántica que se ha construido de la organización mundial la ha tapado pero Naciones Unidas no nació y aquí me estoy anticipando y no diré más no nació en condiciones ideales ten en cuenta que Naciones Unidas nació de la mano de la guerra fría claro ahí quedo hasta ahí llegamos y además en un mundo que era todavía dominado por potencias coloniales había más países en situación colonial que miembros de Naciones Unidas claro y no digo más entonces no podemos esperar que algo funcione si la base sobre la que ha sido construida es defectuosa es como si tú construyes una casa encima de una falla geológica y obviamente el primer terremoto se te va a caer ya entonces aquí no es cuestión de reforma es que tiene que crearse una organización que sea coherente con el mundo que se va a construir que no puede ser Naciones Unidas porque fue la organización que nació del mundo surgido de la segunda guerra mundial que ocurrió hace 80 años exactamente por eso es ininteligible lo que dice Irán lo que dice China porque están en un lenguaje clásico porque estamos en una fase de transición estamos en la dulce espera o por lo menos cada país está tomando posiciones es que esto no hay que olvidarlo si claro cada país se está consolidando en su área consolidando económicamente consolidando socialmente consolidándose en su industria en sus relaciones con los aliados viendo a sus adversarios entonces nadie va a hacer nada yo por eso cuando veo dice ya viene la tercera guerra reunión vamos hombre estos no saben en qué están parados y este proceso se habrá acomodado más o menos en lo fundamental en torno a 2030 ¿y qué pasa con Ucrania ahora? ¿se termina esto? ¿hay un proceso de paz? Zelensky llama un encuentro de la paz no sé nunca le diría es una tontería es una payasada hombre ¿cómo va a hacer un proceso de paz sin uno de los contendientes? eso es un disparate y además ¿qué condiciones de paz puede poner aunque la negociación es una estupidez hombre ¿a quién sensato se le va a ocurrir organizar una conferencia mundial de paz sin el otro contendiente? que además está ganando que además está ganando y te está dando por saco por arriba y por abajo ¿qué vas a sacar? ¿entiendes? es payasada es decir demostración de la absoluta falta de seriedad y de realismo que afecta al gallinero occidental ¿ya? ¿y qué es lo que va a pasar? mira la pregunta que nos hacemos todos es cuando Rusia va a descargar el mazo porque esta ofensiva sobre Harkov no son más que unos diez veinte mil soldados y Rusia tiene alrededor de un millón de soldados esperando orden esto de Harkov es no sé como el aperitivo en una cena aperitivo y anuncio de lo que viene ¿y tú crees que yo quiero adelante adelante en lo personal creo que Rusia tiene que hacer lo que quiere hacer antes de las elecciones de Estados Unidos porque a partir de ahí y hay que ser muy burro para no entenderlo ya la situación puede complicarse o le puede salir más caro le puede salir más caro porque además yo hay un factor que barajo mucho yo espero que en Moscú lo estén considerando también y es que no habrá otro presidente que quiera repetir la retirada de Afganistán como lo hizo Biden como lo hizo Biden o sea muy desordenada terriblemente humillante desprestigio una barbaridad la gente colgándose peor que la de Saigón peor que la de Saigón peor un panorama desolador para Estados Unidos entonces entregándole armamento a los calivanes ese escenario nadie va a querer otra vez ese escenario ya con las tropas rusas entrando en Kiev ¿tú crees que el Kremlin quiere llegar hasta Kiev? es un lo digo en sentido figurado ok ok está bien pero te hago la pregunta porque bueno yo no descarto nada yo creo que Rusia tiene un propósito determinado y yo creo además que viendo lo que es la OTAN viendo lo que hizo después de los acuerdos de Minsk Rusia tiene que garantizarse que no se repite el escenario de Minsk por lo tanto aquí no puede haber un acuerdo de paz negociado ya eso está clarísimo pero por otra parte Rusia tiene que ocupar todo el este la costa del Mar Negro y dejar un microestado pero inofensivo incluido Odessa ¿no? incluido Odessa puede que el régimen ucraniano se derrumbe y que al final se lleve a un acuerdo que a Rusia le dé toda la garantía pero Rusia de alguna de una u otra forma tiene que tener el control de Ucrania porque si no será una tregua para otra guerra dentro de unos años muchísimo más sanguinaria y ahí si entraría a la otra ¿y no crees tú que ya se la están armando en Georgia en Uzbekistán? no mira los georgeanos ya te aprendieron la lección de hecho esta batalla este escándalo que se está dando con lo que llaman la ley rusa sobre agentes extranjeros que la primera ley de agentes extranjeros es estadounidense de 1938 sí señor y esa ley que aprobaron primero en Rusia y ahora en Georgia está inspirada en la ley de Estados Unidos lo que pasa es que nadie cuenta en la hipocresía occidental que el primero en aprobar una ley de agentes extranjeros fue Estados Unidos que la aplica de manera traconiana y de hecho hay gente presa sí por salvo con aquellos que hacen operaciones para dentro de Estados Unidos aquellos que trabajan en el lobby para quién para qué no potencia pero potencita pequeña todos se tienen que inscribir como agentes extranjeros incluso los lobbies de Israel como que te agarran estás trabajando para un país extranjero y no te has inscrito como agente te hacen un juicio y en el mejor de los casos te llama te clavan una multa y en el peor vas a la cárcel ya bueno lo que te quiero decir es que en la situación que ha creado la OTAN a Rusia no le queda más opción que la victoria una victoria sin paliativos todo lo demás sería una tregua para una guerra posterior bueno mi querido amigo le hemos dado vuelta a los grandes temas con una cuota de humor como de una perspectiva muy optimista no bueno pero qué vamos a hacer es lo que tenemos es lo que hay es lo que hay y siempre con esa cuota de humor que te caracteriza y que es un placer porque le da un poco de 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 fluidez una mayor fluidez a las ideas para porque realmente hemos hablado de cosas muy dramáticas que en todo esto implica muertes destrucción familias padres hijos hermanos que cuando uno piensa salvo cuando estamos en manos de los psicopatas uno piensa que todo esto se podría arreglar civilizadamente que todo ese dinero se podría destinar a construir cultura educación bienestar condiciones de vida salud y sin embargo estos señores estos anglosionistas nos han acostumbrado y nos han acostumbrado mentalmente sobre todo a los occidentales a aceptar y digo de los ciudadanos comunes que somos todos a aceptar y ver con pasividad es el caso de los europeos que se les robe su dinero para destinarlo a sacrificarse a matar a ser a ser destruidos este y que y que nadie o no nadie pero las mayorías aceptan ¿no? pasivamente este estado de cosas este y lo ven como lógico ¿cuánto lavado de cerebro no querido Augusto? Es que ten en cuenta que desde la primera guerra mundial y mejor dicho el primer antecedente real de la manipulación fue la guerra de Estados Unidos contra España por Cuba ahí fue el famoso dueño de periódicos se me olvidó el nombre lo tenía aquí lanzó una campaña periodística inventándose un mil cosas contra España hasta que llevó al país a la guerra después lo siguió Woodrow Wilson sí señor Wilson en la primera guerra mundial tenía el problema de que una mayoría de estadounidenses no quería que Estados Unidos se involucrara en la guerra y como una enorme mayoría de estadounidenses era de origen alemán la primera masa migratoria de Estados Unidos a finales del 19 eran alemanes sí entonces Woodrow Wilson tuvo que lanzar una campaña periodística salvaje contra Alemania campos de concentración ¿no? campos de concentración sí sacaban dibujos de niños franceses que los tiraban al aire y eran ensartados en bayonetas alemanas campañas así que era todo mentira pero así llegó Estados Unidos a la guerra sí y estamos viendo hoy pues en Europa en Estados Unidos una repetición exactamente del mismo guión sí la demonización de Rusia de los rusos como autores de las mayores atrocidades etcétera y bueno y en sentido inverso vemos la oposición cínica vergonzante de limpiar los crímenes de Israel ¿ya? solo ponte la inversa si Rusia estuviera haciendo en Ucrania lo que Israel engaza lo que estaría pasando en este mundo sí sí ha tirado un misil y ha matado a tres civiles lo repite y lo repite el otro mata 200 no sé 150 mil niños bueno son errores catastróficos dijo la bestia mi querido Augusto todo menos eso exactamente siempre es un placer querido Augusto escucharte uno aprende enormemente recomiendo la lectura de tus libros Augusto Zamora encuentran en las grandes plataformas los libros de Augusto que son varios y cada uno más interesante que el otro o todos juntos así que una de las mentes brillantes que tiene América Latina y especialmente el hermano pueblo de Nicaragua querido Augusto te mandamos un fuerte abrazo un saludo a los amigos que han participado muchos y invitarlos a que se suscriban al canal etcétera todo eso que ya saben que es lo que ayuda a que estos contenidos se difundan y lleguen a más personas querido Augusto un abrazo muy grande bueno Ariel un gran abrazo y saludos a todos chao un abrazo amigo y cuídate de la lluvia bueno allí vamos amigos ha sido un placer entonces tenerlos ya insisto compartan contenidos hagan lo que hay que hacer para que esto llegue a más personas y lo más importante es compartir los contenidos armen grupos de Whatsapp pónganlo en sus redes sociales aquí abajo donde dice compartir le dan pinchan y hay un link y lo pueden poner directamente en sus redes sociales invitar amigos familiares tenemos que trabajar en equipo todos juntos sumando todos porque si no nos ganan la batalla de la información la batalla cultural amigos queridos un abrazo y nos vemos mañana no recuerdo estoy grabando dos dos programas con dos canales de televisión y si mi voz alcanza estaré aquí pero ya lo sabrán si se suscriben al canal de Youtube Geopolítica de Irún Pierres como está aquí atrás recibirán la notificación un abrazo a todos un saludo así